¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Azumadops! ¡Ah! Parece que Dasha pasa un poco de mí. Toca poner las cosas un poquito más interesantes. ¡Pues nada! ¡Ni con la comida en la boca! ¡Uy! ¡Que me pilla! Sorprendentemente Dasha guardaba las distancias con la comida. Creo que ha olido el resto de la comida que tengo preparada. ¿Qué? 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 ¿Me pide permiso? ¿Me pide permiso? ¡Ay! ¡Que me pide permiso! ¡Ay! ¡Que me pide permiso! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué buena eres! ¡Ay! ¡Qué buena eres! ¡Qué orgulloso estoy de Dasha! ¡Tenemos un vínculo súper especial! ¡Uy! ¡Oye! 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 Dasha que ya sabe que es suyo, se emociona un poco. Dasha ya sabe que aquí hay comida y está en modo investigadora. ¡Ahora es mi momento! ¿Dasha se resistirá a su comida favorita? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Ahora puede pasar? ¡No! ¿De acuerdo lo que druga...? Estoy alucinado de cómo se controla Y no me quita el trozo de sandía de la boca Aún animándola a que lo haga Muy bien cariño Eres muy obediente cariño Eres muy respetuosa Estás bien educada Gracias a este reto He descubierto la relación tan sana Y de respeto que tengo con Dasha Perfecto, se ha ido Ahora es la mía Ya decía yo que era demasiado respetuosa Dusha 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 ¡Hum! Dusha Dusha Gracias.